Bienvenidos a Trionix 83. Hoy, en animales salvajes, traigo uno de los órdenes de animales más extensos y con las diversidades más bellas que existen en el planeta. Hablamos de las aves. Existen en el mundo más de 10.000 especies de aves conocidas. La increíble historia de estos diversos animales se remonta al período de los dinosaurios, ya que junto con los reptiles, los pájaros son los parientes más cercanos a estos. Las aves aparecieron a partir de los primeros dinosaurios víctedos hace millones de años. Se estima que los pájaros actuales son el resultado de la evolución de aquellos dinosaurios que no aparecieron en la extinción masiva al final del período del Mesozoico. Al igual que los antiguos dinosaurios cuya familia gozaba de una diversidad increíble, los pájaros actuales también tienen formas, colores y tamaños que difieren mucho unos de otros. Existen pájaros de apenas 6 centímetros, como el colibrí zunzuncito, y otras tan grandes como el avestruz, cuyo tamaño puede llegar a superar casi los 3 metros de altura. Dentro de esta inmensa familia que son las aves, existe un orden que brilla por su increíble belleza y sofisticación. Hablamos de las llamadas aves exóticas. A continuación tenemos el top 10, de algunas de las aves exóticas, más bellas y fascinantes que existen en la actualidad. En el número 10, traigo a la cacatúa galerita. Esta especie de ave, es nativa de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Este animal es actualmente, una de las aves más codiciadas por los amantes de los pájaros exóticos. Su bonito plumaje blanco y su característica cresta amarilla, convierte a esta ave en una bonita mascota. Las cacatúas en el medio salvaje, tienden a formar grandes grupos, que pueden llegar a superar los 100 individuos. Por lo general esta ave, se alimenta en grupos de varios individuos en el suelo, mientras unos pocos, vigilan en las ramas de los árboles, para avisar de posibles peligros. En el puesto 9, traigo al tucán. Esta es una de las aves más peculiares y bellas que existen. El tucán es sobre todo famoso, por su gigantesco pico, el cual puede llegar a medir incluso, la tercera parte de su cuerpo. Este pico pese a su gran tamaño, es del todo ligero para el animal, ya que está provisto de diversas cámaras que disminuyen su peso. De esta forma, el tucán puede volar sin problemas, pese a su enorme pico. El tucán habita en distintas zonas del continente americano, y suelen encontrárselos, formando pequeñas bandadas de unos pocos individuos. Actualmente esta bonita especie de ave, se encuentra en peligro de extinción, debido mayormente a la destrucción progresiva de su hábitat. En el puesto 8, tenemos al pavo real. Esta es una de las especies de ave, que más han fascinado a la humanidad, desde que se tiene constancia de su existencia. Lo primero que llama la atención de este gran pájaro, que puede superar los 2 metros de envergadura, es su increíble cola. Esta cola emplumada, se abre en forma de abanico policromado y solo existen los machos de esta especie. El pavo real, proviene del sur de Asia, pero se piensa que fue introducido en Europa, durante el periodo de conquistas de Alejandro Magno, o incluso antes. En el puesto 7, traigo a la paloma coronada. Esta especie de paloma, es nativa de Nueva Guinea. La paloma coronada, se caracteriza por su gran tamaño, el cual puede superar los 74 centímetros, y por su bonito plumaje azulado, y su característica cresta. La dieta de esta ave, se compone de frutas, semillas y pequeños invertebrados. La paloma coronada solamente es capaz de poner un huevo. El cual eclosiona a los 30 días de la puesta. Actualmente este tipo de ave, se encuentra debido a la pérdida de su hábitat, en la lista roja de especies amenazadas. En el número 6, hablamos del frailecillo atlántico. A primera vista cuando uno observa a este animal, puede confundirlo debido a sus características, con un pingüino. Sin embargo, el frailecillo atlántico, en realidad se asemeja más a un loro. Por este motivo es llamado por muchos, como el loro del mar. Esta bonita ave posee unas increíbles cualidades. Son capaces de alcanzar los 90 kilómetros por hora, gracias a una velocidad de aleteos, de 400 veces por minuto. Esta ave, pasa la mayor parte de su vida en el mar y zonas costeras. En el número 5, hablamos del frailecillo atlántico. Hablamos de los turacos. Los turacos, son un orden de aves cuculiformes, que habitan exclusivamente en zonas de África. Estos pájaros son característicos, por sus intensos y vivos colores. Algunas especies de esta ave presentan una zona roja, que posee un pigmento a base de cobre, conocido como turacina. Este pigmento solo se encuentra en este tipo de aves. En el puesto 4, tenemos a la grulla coronada. Esta es una de las aves más exóticas que existen. Esta grulla, puede llegar a alcanzar el metro de altura. Cuando se siente amenazada, este gran pájaro estira al máximo su cuerpo y abre sus enormes alas, para aparentar un gran tamaño. La grulla coronada, habita en la sabana africana y suele encontrársela en pantanos, donde se alimentan de diversos tipos de animales, como serpientes, sapos y otros insectos. En el número 3, tenemos al Faisán Dorado. Esta es una bonita ave, de la familia de las Galliforme. Actualmente, al contrario que la gran mayoría de aves, no se conocen subespecies de este animal. El Faisán Dorado, es originario de Birmania y otras zonas de China, y es fácil de reconocer, gracias a su intenso color amarillo brillante, en su cabeza. Las hembras, al contrario que los machos, son de color pardo. Se piensa que han adoptado esta tonalidad, para camuflarse entre la maleza durante el período de cría. En el puesto número 2, tenemos al Quetzal mesoamericano. Esta especie de ave, habita en diversas zonas de América Central y el sur de México. El Quetzal, está actualmente considerado por muchos ornitólogos, como el ave más bella del mundo. Las plumas de la cola de esta hermosa ave, cuyos colores son de tonos resplandecientes, pueden superar los 60 centímetros de largo. El Quetzal guatemalteco, es un importante símbolo de Guatemala. Incluso la moneda del país, lleva el nombre de este bello animal. En el número 1, tenemos a Lori arcoiris. Este es probablemente, una de las aves más hermosas que existen. Sus intensos y diversos colores, dotan a este pájaro de una singularidad única. Se conocen actualmente unas 20 subespecies de loris, cuyos principales hábitats, se encuentran en Australia y algunas zonas de Tasmania. Por lo general vive en zonas húmedas, como selvas lluviosas y zonas boscosas. Este animal, se alimenta principalmente de fruta y suele anidar en los huecos de los troncos. Este animal, se alimenta principalmente de fruta y suele anidar en los huecos de los troncos. Suscríbete para ver más videovalerías interesantes.